Es la salida que propone el presidente del Grupo Cosentino, quien ha dejado claro que hasta el momento se ha vivido una época esplendorosa en la que hemos gastado lo que no hemos tenido. Son declaraciones que ha hecho justo antes de participar en los actos que la Cámara de Comercio celebra por su 125 aniversario, donde ha explicado que para el abandono de la actual coyuntura económica es necesario conjugar las dos luchas principales que se mantienen en distintos ámbitos como son la austeridad y el crecimiento. Bueno, va a ser que tenemos que ser un poco más pobres y esa es la realidad. La economía de España hemos vivido en una época esplendorosa que hemos gastado lo que no hemos tenido. Como no podemos devaluar el euro, tenemos que devaluar nuestro consumo interior y eso, por ahí va el tema. Siempre tratando que si lo hacemos bien no perderemos el estado de bienestar de la gente más necesitada, que creo que es lo que debemos luchar. En este sentido ha apuntado que la recuperación de la economía también estará influida por la internacionalización de las empresas y considera que hay que prepararse más ante la competitividad internacional. Los empresarios españoles se han dedicado mucho a la economía interior y tienen que trabajar más en la internacionalización. Y para trabajar más en la internacionalización tienen que hacer varias cosas. Uno es tener unas marcas potentes, otra es trabajar en la innovación y hay algo importantísimo como país que no lo tenemos que poner en solfa, que es la educación. La educación va a ser la clave del futuro. No podemos pensar que porque somos españoles vamos a ser más competitivos. Hoy el mundo es global y vamos a competir con naciones que están creciendo muchísimo más que nosotros, gente muy preparada y gente muy trabajadora. Si queremos competir y crear puestos de trabajo tenemos que educarnos mejor. Cosentino ha trasladado estos principios al empresariado almeriense, al que ha animado a apostar por la internacionalización y no quedarse solo en la exportación. Cosentino ha trasladado estos principios almeriense, al que ha animado a apostar por la internacionalización y no quedarse solo en la exportación.